Pues muy buenas a todo el mundo de nuevo, aquí estamos comenzando otro nuevo capitulito en Resident Evil 2 Remake, no terminamos muy bien el anterior capítulo, no terminamos nada bien el anterior capítulo, estoy muy preocupado, no sé cómo voy a salir de esa zona alcantarillada llena de bestias con ojos aquí, con ojos aquí tío, no sé lo que voy a hacer, no sé lo que voy a hacer porque no tengo hierbas azules, no tengo hierbas verdes, no tengo nada, lo único que tengo es un lanzadescargas y espero que eso me salve la vida, tengo un lanzagranadas también pero espero no gastarlo, yo creo que el lanzadescargas es para bichos gordos y estos son bichos muy gordos, son similares digamos a William Birkin con ese ojo, ese ojaco maldito que tiene, pero bueno, no sé, no sé, me gustaría también intentar afrontarlo sin gastar nada, sin gasto alguno, pero bueno, yo creo que eso va a ser complicado, lo voy a intentar no obstante, lo voy a intentar, igual lo que podemos hacer es arrancar, lanzagranadas equipado por si acaso hay que disparar de urgencia y tirar para adelante y dejar el lanzadescargas para otra cosa, que yo no sé, en este juego todavía queda mucho, mucho que cortar, así que vamos para adentro sin más, alcantarillas, las pocetas del pueblo de Raccoon City, donde va toda la caquita de Raccoon, mira, siempre nos ponen un pequeño resumen de por dónde vamos, siempre, eso me gusta mucho de este juego, nunca lo leo, pero bueno, sí que lo he leído en alguna ocasión, pero me parece interesante, me parece guay para las pantallas de carga, las cuales voy a hacer en PS5, o eso he oído, a ver, estoy muy, muy preocupado, a ver, inventario, vamos a tirar de ácido, yo creo, tenemos aquí todo, esta llave no sepa lo que es, esto sí sepa lo que es, y esto también, bueno, tenemos un poquito de vida, no tengo de pistola, estoy muy mal, muy mal de pistola, pero bueno, tengo esto, puedo sustituir ahora por la metralleta, si llegamos a la sala de guardado, venga, voy a ir con granadas, tío, con granadas, con granadas, vamos a tirar un poquito de granada, bueno, a este primero lo maté con el lanzadescargas, lo voy a intentar hacer otra vez igual, lo voy a intentar hacer porque no se dio nada mal, míralo, 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 esto no sé, no estoy muy seguro de si hay que mantener o soltar, creo que está muerto, vale, hay que mantenerlo, hay que mantenerlo y mete el rayo, es que el otro día me fijé, que si sueltas, no cae ese rayo de arriba, tío, y eso es fatídico, pero fatídico, a no ser que ahora esté vivo y se me desmonte toda la teoría, pero bueno, a ver, estas zonas están todas azules, con lo cual hay que salir zumbando, tío, zumbando, a ver, voy a intentarlo sin gastar, voy a intentarlo, a ver si, 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 alguien, si el dios de los videojuegos está aquí presente, que me ayude a salir de aquí sin gastar, vale, por ahí no viene nadie, por aquí tampoco, ahora me va a salir uno aquí en medio del pasillo, no, 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 no viene, no viene, viene por detrás, yo me voy por aquí, me voy por aquí, ahí te quedas, ahí te quedas, no pienso luchar contigo, no pienso luchar contigo, pero ¿sabéis qué? que aquí hay otro, aquí hay otro y ya de este no podemos huir, de este no podemos huir y se nos pone en medio, venga, voy a echarle una descarga, tío, si le pillo el ojo mejor, si le pillo, no, no, ¿qué hace? ¿qué hace? ¿qué hace? ¿pero será hijo de la gran perra? tío, eso no me lo hizo el otro día, tío, es que van por abajo, tío, es que va por abajo, ¿qué quieres que le haga yo si va por abajo? ala, envenenado, tío, envenenado, tío, o sea, el juego lo que quiere es que de aquí salgas por cojones envenenado, venga, 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 que está la escalera ahí, tía, venga, tía, venga, corre un poquitín, corre un poquitín, ya toses arriba, ya toses arriba, tío, cago en satanás, tío, de verdad, a ver, por aquí no podía venir, no, ¿verdad? tío, está hecha polvo, está hecha polvo, tengo que llegar, tengo que llegar, tío, tengo que llegar, tengo hierbas azules, tío, esto estaba roto, tío, esto estaba roto, bueno, bueno, hemos salido de ahí, hemos salido de ahí solo gastando una descarga, tío, le tenía que haber echado con el lanzagranadas, tío, un ácido aunque sea y no me envenenaba, tío, a ver cómo llego ahora a la sala de guardado, si es que llego, a ver cómo llego, que esa va a ser la historia, flipas, flipas, en fin, a ver, a ver que nos encontramos aquí, vamos, vamos, Claire, vamos, Claire, por favor, por favor, hija de mi vida, no te entretengas mucho, venga, me estoy entreteniendo yo, ya lo sé, da igual, venga, 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 aquí que no haya zombies, ¿eh? aquí que no haya zombies, por favor, no quiero problemas, estos están muertos ya, no me fastidiéis, están todos muertos, venga, Claire, venga, Claire, eres una campeona, eres auténtica, eres una máquina, vamos, 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 uf, ese se va a levantar en algún momento, ya verás, corre, Claire, corre, Claire, a por la azul, corre, Claire, madre mía, es que esto ya no es tontería, en el juego clásico aquí te envenenabas, pero podías correr y podías seguir haciendo las cosas, aquí se pone a toser y te dan, y te dan hierba azul, es la única hierba azul que tengo, en serio, no tengo más hierbas azules, bueno, estoy aquí forrado de hierbas azules, rojas no tanto, rojas no tanto, corre, corre, úsala, úsala, bueno, estoy en atención, vamos a mantenerlo, vamos a mantenerlo, tío, venga, voy a dejar esto, voy a dejar esto, voy a dejar, no, no, hombre, en la caja, voy a dejar esto, guardar pistola, voy a sacar la metralleta maldita y asquerosa, tío, en fin, ¿qué le vamos a hacer? Nuestro destino es la metralleta, tío, no tengo muchas balas tampoco, tío, que es que no sé qué hacer, estoy muy dubitativo ahora, es que tengo muy poquito de todo, tío, muy poquito de todo, venga, recarga, anda, recarga, uff, voy a guardar, eh, voy a guardar, creo que además tengo ya todas las figuras del ajedrez, ¿dónde se guardaba, tío? Aquí, aquí, venga, guarda, sí, 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 voy a hacer además el doble guardado, por si acaso, que este es el del otro día, el backup que hice, por si acaso, eh, por si acaso, es solo por si acaso, Just in case, vamos, por favor, eh, Claire, por favor, a ver, necesito coger ahora las figuras, el lanzadescargas, lo voy a llevar, lo voy a llevar, lo voy a llevar, lo tengo claro, pero lo voy a dejar ahora porque voy a coger todas las figuras de ajedrez, venga, coge, coge y coge, ¿y ya no hay más? No, vale, está todo, tengo una, dos, tres, cuatro y cinco, me falta una, son seis, son seis, me falta una, me falta una y creo que ya sé dónde está, tío, creo que ya sé dónde tengo que cogerla, tío, no puedo hacer esto todavía, no lo voy a hacer, está el puzzle escrito en la pared, venga, quinta vez que abro la caja, venga, guardar, vamos a guardar todas las fichas, venga, fuera y fuera, lanza descargas, vente conmigo, ahí, venga, esto con esto, esto con esto y esto con esto también, vale, tengo huequitos además por si me encuentro cosas chulas e interesantes, guardar, no, no guardar, tirar, sí, no paro de dudar, por aquí no es, es por aquí, no paro de dudar, ahora mismo estoy dudando mucho lo que tengo que hacer, pero creo que lo sé, creo que lo sé, venga, vamos a llevar esto y lo gastamos cuando antes, tío, que me da un asco, este arma, venga, hay que ir, fuimos por la izquierda y ahora hay que ir por la derecha, recordar que abrimos esa verja, esta puerta, esta valla que había aquí a la derecha, con esta, con este interruptor y fuimos por aquí, tío, me cago en, me cago en 10, me cago en 10, la que me van a organizar aquí, me cago en 10, corre, corre, Claire, corre, Claire, tío, no, no, no me des, no me des, corre, Claire, corre, Claire, corre, Claire, corre, por Dios, qué miedo, qué miedo, qué miedo, tío, con el culillo apretado, eh, culillo apretado, eh, apretado, ujo lo llevo, corre, 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 hay que entrar, hay que entrar, corre, 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 Claire, por favor, venga, 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 ostras, qué miedo de zona, tío, me ha echado bebés, claro, es que sueltan bebés, los hijos de perra, además, ¿te quieres ir? anda, balas reforzadas de estas, no son reforzadas, ah, sí, potenciadas de esas, eh, estoy por matarle ahora que estoy desde arriba, ¿qué? 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 ¿dónde está? Se ha ido, se ha ido, no se ha ido, se ha sumergido, me está esperando, míralo, 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 corre, 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 voy a matarlo, voy a matarlo antes de tener que bajar luego, tío, aquí no llega, ¿no? Bellaco, te he dado, eh, te he dado cerdo asqueroso, ostras, qué miedo da, tío, no, 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 me va a pillar, me va a pillar por la espalda, tío, venga, saca el ojo ese, saca el ojo, cerdo, saca el ojo, saca el ojo, cobarde, toma, te llevas otra en la cara, eh, lo voy a matar, lo voy a dejar muerto, tío, aunque me gaste todas las granadas, corre, sube, 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 que no me pille, que no me pille, que me envenena, que me envenena, tío, por Dios, no sé qué coño hago, tío, es que estoy gilipollas, tío, estoy gilipollas, estoy gilipollas, tío, sube, Kler, anda, sube, sube, muérete ya, tío, muérete ya, muérete ya, ¿no crees? ¿no crees que deberías morirte? Tío, tío, qué pesadilla, qué pesadilla, tengo que irme, tengo que irme a curar, corre, nada, tío, mejor que me mate, tío, sinceramente, la verdad, ya prefiero que me mate, mátame, 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 dame duro, dame duro, tío, me cago en la leche, tío, lo tenía ya, eh, lo tenía ya, he hecho el gilipollas, he hecho el memo, tío, es que no paro de hacer el memo en este juego, en serio, es que encima me ha puesto súper nervioso, tío, pero súper nervioso, menos mal que he guardado, puto asco me da, es que me da puto asco, tío, ese bicho, de verdad, es que me da, me desequilibra hasta que coge Claire el equilibrio otra vez, un cuarto de hora, tío, es que, qué cagada, tío, qué cagada, y yo he bajado para que salga otra vez, tío, bah, bah, rollos, tío, películas y rollos, no tiene más historia, esto lo dejas, Claire, esto lo dejas, tío, ahora estoy cabreado, pero cabreadísimo, ahora voy a continuar el capítulo muy cabreado, tío, pero muy cabreado, vamos, vamos, déjate de quejar, ya, pesadilla de tía, vamos, venga, anda, deja de quejarte un poquitín, es que no sé, tío, ya cuando me la he liado ahí, casi que prefería que me matase y repetir, tío, que me matase y repetir, ahora ya sé de dónde sale, voy a tirar corriendo y le voy a enchufar descarga, tío, que le caiga todo el rayo, tío, que venga Raichu, le meta un trueno, y a tomar por culo, tío, el bicho asqueroso, cerdo, y guarro, bueno, espérate, ahora saldrá de otro lado, seguramente, no, venga, corre, 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 venga, te pesa el culo, que vamos, vamos, venga, espérate, espérate, ahí, que tal, que tal el calambre, que tal el calambre, te gusta, te gusta la cara, pues toma, pues toma, y eso que, te ha gustado, venga, te voy a enchufar otro, mira, le voy a enchufar otro para matarlo, me voy a asegurar bien de que mueras, venga, 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 ahí no tienes, y ahora te vas a llevar esto, de regalo, eso de regalo, ¿quieres más? ¿Quiere más? quiere más, este quiere más, este tío come muchas balas, tío, come mucho, 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 no sé qué echarle, tío, le voy a echar otro rayo, tío, bueno, cuando salga, claro, vale, ahí está, ahí está, ahí está, es que luego la vuelta me la va a liar, tío, no quiero, en toda la cara, en todo el geto, en todo el geto, ahí, venga, 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 rayo, en 3, 2, 1, muere, ¿qué tal, bien? ¿Te ha gustado? Está muerto, está muerto, está muerto, está muerto, tío, lo he matado, lo he matado, jódete bellaco, jódete, no puedo decir otra cosa, uff, estoy mucho más tranquilo ahora, ya habiéndolo matado, estoy mucho más tranquilo, porque a la vuelta, cuando haya que volver por aquí, me la iba a organizar, pero muy gorda el pavo, y no quería yo eso, no quería yo eso, ¿he gastado mucho? Pues puede ser, pero me da igual, me da igual, para eso está la munición, vamos, para eso está la munición, esto aquí mismo, venga, si total me ha dado solo 4, a ver, yo creo que esa munición potenciada, creo que hace las veces como de magnum, y el revólver mejorado hace las veces de magnum también, no el helado, el helado no, la pistola, este es un hijo de perra, y se va a levantar, se va a levantar de fijo, hay una riñonera ahí, joder tío, que despacio, pilla, pilla, anda, pilla, pilla, pilla todo, pilla todo lo que veas, Kler, todo, le voy a matar, le voy a matar, sí, 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 ¿ya? ¿o quieres más? No, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, venga, venga tío, venga, venga, por favor, por favor, no seas, joder, es que absorben mucha bala tío estos, pero mucha bala tío, creo que ha petado, ha petado su cabeza, sí, sí, míralo, bueno, pues nada, tío, oigo cosas ahí fuera, tengo miedo, tengo mucho miedo ahora mismo, tengo muchísimo miedo, hiding place, ostras, me dan una película a estas alturas del juego, tío, una película para que vuelva, ¿a dónde? Venga, cógelo, cógelo, ahí bien, joder, me quedan por coger otras dos, tío, dabuten, la verdad, me alegro, este tío me va a dar la lata, tío, me va a dar mucho la lata, venga, yo te abro el pestillo, tú entras, y cuando quieras entrar, pues ya, ya te mato yo, como sea, a ver, con esto, venga, sí, 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 ¿vienes? Ah, vienen dos, eh, ah, vienen dos, ah, me van a hacer, claro, claro, cómo no, pues toma, anda, toma, toma, llévatelo y déjame en paz, y déjame en paz, tío, sinceramente, me parecéis muy pesados los zombies, tío, muy pesados, qué asco me dan los zombies, tío, en este juego, nada, tío, pues muérdeme, muérdeme, que te den por culo, muérdeme ya y mátame, tío, mátame, venga, tío, qué pesadilla de capítulo, venga, vamos, vamos, échale otras dos, vamos, tío, joder, qué asco de capítulo me está quedando, me cago en el copón, qué asco de capítulo, en serio, en serio, tío, yo que quería un capítulo tranquilito y afable, tío, y me van a tocar las pelotas aquí, pero todo el mundo, tío, a ver, quién más viene, quién más quiere pillar aquí, oigo más, tú, es que esto está petado, tío, es que esto está petado, tío, tío, a ese me lo cago, venga, fuera, uno menos, se acabó, fin, se acabó, no me voy a andar con tontería ya, venga, facility, facility, genial, 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 si no llego a pillar esta llave estaría muerto, hostia, un pasillo ahí, pero este sitio que es, tío, pólvora grande, bien, 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 Dios, estoy fatal de munición, tío, pero fatal, fatal, vale, va a entrar, va a entrar y le voy a meter un fogonazo, entro, entra, entra, voy a gastar, voy a hacer gasto, tío, es que voy a hacer gasto porque estoy muy mal, luego ya me hago granadas aquí ácidas, tío, y ya está, y iré con la pistola un ratito seguramente, venga, gastemos, gastemos, ¿viene algún compañero tuyo? Pues no lo sé, no lo sé, pero no voy a esperar, no voy a esperar, prefiero que mueras ya, venga, zombie muerto, zombie eliminado, tío, zombie muerto, zona limpia, a ver, ¿por allí o por aquí? Por aquí, venga, yo qué sé, tío, si es que esta zona, ¿cuál es? Al canal inferior, no quiero ir al canal inferior todavía, hay mucho que investigar aquí, aquí había una pieza de ajedrez, uff, pero es que si investigo esto, puedo coger ya la pieza, voy a intentarlo, madre mía, la que va a haber aquí, chaval, la que va a haber aquí, ahí me da un cuchillo ahora, a buenas, a buenas me das un cuchillo, no te digo, y esto que va a estar lleno de ojos, ¿no? a ver, que aquí había objetos, tío, aquí había objetos, tío, no sé quién tira objetos en las cloacas, pero antes había objetos, de hecho había pólvora buena, tío, yo no sé quién tira pólvora buena por la cloaca, tengo mucho miedo, pero mucho, pero mucho, estoy muy asustado, estoy muy asustado de lo que me pueda salir, ¿qué hay ahí? hay algo ahí, tío, ¿eso qué es? ¿munición? parece munición, no sé lo que es, tío, no lo veo bien, es que las cloacas no me gusta como suenan, ¿qué hago, tobogán? no, 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 tío, ya no tengo vuelta atrás, ya no tengo vuelta atrás, tío, ya no tengo vuelta atrás, tío, vaya cagada enorme, tío, uf, menos mal que he matado a este, menos mal que me lo he cargado, menos mal, voy a seguir, voy a seguir explorando, tío, por arriba, a ver, llama, a ver, que me va a bajar un zombie ahora seguro, seguro, pero seguro, porque este juego es de dar por saco, vamos, uf, estoy un poco más tranquilo que antes, pero me va a durar poquito, me va a durar poquito, porque es que me, tío, ¿estás vivo en serio me dices? bueno, mientras te quedes ahí, mientras te quedes ahí me das igual, a ver, venga, concentración, concentración, Claire, no sé quién está intentando abrir, me da igual, me da igual, esa sala está azul, vale, voy a volver a bajar, tío, es que yo no sé para qué me tiro por el tobogán ese, de verdad, estoy haciendo muchas cagadas, tío, en presencia además de Joseta, tío, que es todo mi apoyo y mi amor, pero si es que aquí no puedo hacer nada más, en realidad, no sé ni para qué vengo aquí, está todo azul además, nada, fuera, para arriba, para arriba, hay que ir por el otro lado, venga, las cloacas estas, tío, qué pesado, eres de mierda, tío, y la linterna, ¿qué pasa, tío, con la linterna? Venga, muérete ya, tío, te ha acribillado, tío, ¿en serio? Es que te ha acribillado, cerdo de mierda, es que está acribillado con la metralleta, que no sirve para nada, tío, la metralleta, de verdad, qué asco, qué asco, venga, me lo llevo, componente eléctrico, lo quiero, pues nada, aquí se nos cierra el camino, tío, me da mucho mal rollo ese pasillo, mucho mal rollo, ¿esto qué es? Treatment Facility, usar, vale, joder, menos mal que teníamos esta llave, descartar, lo sabía yo, digo, mucho he usado esto yo, mucho he usado yo esta llave, tengo cuatro huequitos solo, aquí, ¿qué hay? zombies, leakers, ¿qué es esto? una, otra pólvora, tío, me estoy llenando aquí de cosas, bueno, yo voy a coger todo lo que pueda, ¿esto qué es? para romper con el cuchillo, ah, coño, un pasadizo, ¿esto dónde lleva ahora, tío? madre mía, qué rayada de sitio, qué rayada de sitio, sala de descanso, no puedo, no puedo hacer eso todavía, tengo aquí más cosas, venga, dale, dale, folleto del festival de jazz, SZF, SZF, eso va a ser el candado de la taquilla que nos quedaba, en la sala donde tuve problemas con varios zombies cuando llegamos aquí a estas instalaciones, había una taquilla con un candado, SZF, tío, no se me puede olvidar, se queda esto registrado, porque si no me lo apunto, vale, si se queda aquí, SZF, vale, vale, estoy más tranquilo entonces, si se queda ahí, estoy tranquilo, aquí que hay balas, dame balas, dame balas, dame más balas, dame todas, vaya armario, armario asqueroso, esto que hay que manipularlo, no, y por aquí que nada, pero aquí, aquí detrás que hay, tío, aquí detrás que hay, en la sala de descanso está, habría ido por el pasillo, pero voy a ir por aquí primero, tío, voy a ir por aquí primero, verás tú, verás tú, aquí, setting fire, oh my god, aquí qué, no hay nada aquí, no hay nada aquí, no hay nada, tío, ah, mira, 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 potenciadas, tío, dame más de estas, tío, esto es la magnum total, la magnum, vamos, 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 hija mía, poco mandado aquí, un pestillo, hostias, aquí estamos, aquí estamos, tío, aquí estamos, aquí estamos, cuidado que no salga aquí nada raro ahora, por favor, por favor, hostias, tío, aquí estamos, por ahí no había nada, aquí tengo un punto de guardado y una caja, tío, voy a organizar objetos, tío, y además puedo coger la placa y pillar el arma ese, tío, a ver qué me dan, tío, por favor, dame algo bueno, dame una escopeta, un lanzallamas, algo, no sé, la verdad que tengo bastantes armas, no me puedo quejar, pero quiero más, quiero todo más, vale, comisaría, encima tenemos la llave para abrir, tenemos la llave para abrir, vale, vale, gestionar, gestionar, lo primero, guardar y guardar, y guardar, y guardar, y colocar aquí, y guardar, hostia, esto lo podemos revelar incluso, esto lo voy a dejar, lo voy a dejar porque tengo en la sala de revelado, tengo yo, esto aquí, y esto, no, esto aquí, ahí, o incluso mira, aquí, y aquí voy a llevar las balas del granado, del granado, voy a pillar el revólver, tío, voy a ir con el revólver, aunque voy a coger estas balas, tío, y las gasto, y así ya dejo esa pistola, y voy a ir con el revólver todo el rato, que es muy útil, cuchillo K, no, cuchillo K, esto aquí, total, para lo que llevo, voy a llevar el rollo de película, ya, que me da igual, organiza un poquito, bueno, tengo un mogollón de pólvora, mogollón, pero mogollón, muy útil, muy útil, no tengo vida, eso es malo, es muy malo no llevar vida, en este juego, tío, aquí me, venga, venga hierbas azules, tío, y, hostia, tengo un mogollón de granadas, eh, voy a llevar los tablones, que ahora estamos en la comisaría, y no quiero disgustos, ni sustos, y la insignia stars, de hecho, lo primero que voy a hacer, insignia stars, segurísimo, vale, no vamos mal, no vamos mal, no vamos del todo mal, me gustaría tener un poquito más de vida, pero bueno, es lo que hay, es lo que hay, y aquí se podía guardar, pero voy a ir sin guardar, voy a usar esto, a ver si se descarta ya, venga, úsalo, abrimos aquí, a ver si va a bajar Marvin, ahora tú, espérate que estaba ahí, ¿se descarta? no se descarta, tío, esto todavía, pues lo dejamos ahí, y, venga, vamos a ir por partes, tío, yo creo que la insignia de los stars, la placa, ya se descarta, con esto, no he visto más posibles usos de esa placa, creo, creo yo, de lo que yo crea, a lo que sea, va un trecho, tío, venga, 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 armas, armas, weapons, I need armor, vamos, Dios, tío, es que donde no apunta la linterna, va fatal, se ve fatal, mira, y puedo bajar por ahí a las cloacas ahora, más rápido, tío, genial, genial, magnífico, usa, usa, use, use it, bien, bien, que me das, pero que coño es esto, tío, un silenciador me das, un silenciador me das, un silenciador me das, para que quiero yo un silenciador, para que no me escuche un zombie y venga, pues me da igual, le reviento, para que no me escuche el leaker o el tyrant, pues sí, hombre, pero te lo habría agradecido hace dos horas, el silenciador, un silenciador ahora, para que quiero yo un silenciador, a ver, tío, vamos a ver esto, actúa como contrapeso para reducir la elevación del cañón, tío, encima es para la metralleta, de verdad, de verdad, que asco de arma, que asco de arma, si me pusiera, mejora la salida de la bala del arma, mejorando la velocidad y aumentando el golpe crítico, pues aún, pero aquí el ruido a mí me la pela, tío, pero bastante me la pela, a ver, pilla, anda, vamos a combinarlo, combínalo, anda, combínalo, claire, combínalo, pues genial, ah, mira, encima ocupa dos espacios, pues mira, ¿sabes cuál es tu destino? Quedarte aquí, tu destino es quedarte ahí, punto, y ya está, y no tiene más historia, y ya está, y nos vamos, ahora sí voy a guardar, tío, qué decepción, la verdad, qué decepción, qué decepción, tío, es que la verdad, ni aposta, ni aposta me hubiera esperado que fuese un silenciador, y ni mucho menos para un arma que llevo dos horas y media, diciendo que es una caca futi, que no vale para tomar por culo, en fin, a ver, cuidadito ahora, eh, cuidadito que aquí está Marvin, Marvin Branagh, si me puedo ir sin matarlo, mejor, en la comisaría estaba todo en azul, pero yo voy a ir a la sala de revelado, no está Marvin, a lo mejor se lo ha comido, a saber, a saber, a saber, porque diría que, estoy yendo a Mr. Raccoon, estoy yendo, Mr., aquí estás, venga, 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 no está mal, no está mal, es que eso, si no sabes que está, no lo oyes, a ver, leakers, zombies, Tyrant, Tyrant está muerto ya, ¿seguirá ahí el de la ventana? Míralo tío, qué pesado eres chaval, no te morirás de inanición, en un momento dado, ¿verdad? vamos, vamos, estoy muy mal de vida, tío, eso no me gusta un pelo, escondite, ¿dónde es esto? ¿qué es esto tío? hay dos, dos escondites, hay un mueble de madera, con una radio encima, y una chapa metálica de fondo, que eso puede ser abajo, en la alcantarilla, perfectamente, y luego en un despacho, que puede ser el de, pueden ser dos, el de irons, o el de abajo de, por donde hemos subido ahora, de la alcantarilla, pero no tengo ni puñetera idea tío, la verdad, pero bueno, nos descartamos otro objeto, lo cual no está nada mal, ¿qué hago? voy a mirar el despacho de irons, puedo ir a mirarlo, ¿dejo algo? no, voy a ir así, voy a ir así, voy a ir así tío, venga, vamos, necesitaría un poco más de ácido, sí, pero bueno, yo qué sé tío, estoy muy dubitativo, venga, voy a ir a mirar, lo de irons, creo que no era por aquí, era por enfrente, tío, está limpita la comisaría de zombies y de bichos y de guarrerías, y eso me gusta, a ver, voy a mirar si es aquí, por casualidad, vamos, Claire, creo que es aquí, no, no va a ser aquí, no va a ser aquí, no va a ser aquí, va a ser donde irons, va a ser donde irons tío, es el único que se del juego, pues vamos, vamos a buscarlo, no me hace mucha gracia, pero vamos a ir, vamos, ¿cómo se iba? Sigue habiendo zombies, ah bueno, Marvin, Marvin tío, lo siento mucho, lo siento mucho tío, no quiero matarlo, no lo voy a matar, no voy a matar a Marvin, venga, Branagh, ven aquí, ¿cómo se va a la oficina del jefe? Por aquí, vale, tengo que venir por aquí, no, no puedo ir por aquí, ¿cómo voy a la oficina del jefe tío? A lo mejor, ah, por aquí, por aquí, por aquí y bajando, sí, 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 vale, por aquí y bajando, o incluso por el garaje, pero voy a ir por aquí, voy a ir por aquí, voy a ir por aquí, Marvin, hasta luego tío, hasta luego, que te vaya bien, me da pena Marvin tío, nos ha ayudado mucho, a ver, no hay que relajarse mucho aquí, ahora eh, que hace un rato que no venimos por la comisaría tío, y a saber, a saber, aquí todos muertos, ¿no? sí, Tyran no está, eso estaba lleno de leakers, así que vamos a esquivarlo, por ahí no pienso pasar nunca más, venga, aquí accedemos al pasillito, de la zona exterior, o sea, de la zona principal, aquí también dejé todo limpito, y maravilloso, cosa que me alegra, vamos, oigo zombie, espero que sea Marvin, espero que sea Marvin, y no uno que esté aquí, muy corriendito voy yo por aquí, pero bueno, pero bueno, aquí creo que me dejé alguno, mírale, mírale, maldito asqueroso, espero que solo sea uno, vale, sí, vale, 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 bien, bien, corre Claire, corre Claire, madre mía, qué miedo tengo tío, es que aunque esté limpia la comisaría, no sé, tengo mal rollo, se me pone mal cuerpo tío, vamos, vamos, todo para coger esta mierda tío, vamos, todo para coger lo que sea que tenga aquí, el corrupto asqueroso este, ¿dónde está? ¿dónde está tío? No es aquí tampoco, es que te lo estoy diciendo tío, que no es aquí, a ver, a ver por favor, ¿dónde es entonces? ¿dónde puede ser? es que no sé dónde puede ser, no sé tío, ahí en el de la radio no sé dónde está, pero aquí no va a estar, va a estar en la zona de alcantarillas o por ahí, y luego ese teléfono con esa, no sé tío, como no sea uno de los, de las, de las oficinas, este u oeste, no lo sé tío, es que ni me suena, ni me suena en este momento, ni me suena en este momento, pero lo puedo buscar, lo puedo buscar, por poder puedo buscarlo, pero ahora tengo que ir otra vez por, por donde el almacén tío, venga, vamos a buscarlo, voy a dedicarle cinco minutos a buscar, si no encuentro nada, fuera, voy a ir por aquí ahora, de hecho, venga, venga, así vamos viendo todas las zonas, venga, Claire, la radio esa, ¿dónde estará la radio tío? ¿os suena haber visto alguna radio? es que a mí ahora mismo no me suena tío, venga, por aquí tardo menos, que no me salga nada aquí, eh, por favor, por favor, ni fogosos, ni leches, venga, venga, Claire, ¿seguirá habiendo zombies aquí? no, se han pirado ya a comerse a Leon tío, se han pirado a comerse a Leon, ¿a qué viene esta música? me cago en el copón, aquí hay zombies todavía, aquí hay zombies todavía, ¿puede ser alguna de estas mesas? aquí hay zombies todavía tío, me cago en, corre, corre Claire, corre Claire, tiene que ser aquí, tiene que ser aquí, no va a ser tío, qué asco, no va a ser, han entrado, han entrado, ¿y esta de dónde sale ahora? pregunto, 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 aquí no me dejé nada, no, está todo limpio, si lo he dicho ya mil veces, a ver, aquí había un despacho tío, corre, 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 nada, aquí hay mesas, pero no hay lo que yo busco tío, no hay lo que yo busco, y me piro, que me van a atacar, no hay lo que yo busco, cago en satanás, venga, por aquí, por aquí, corre Claire, corre Claire, corre Claire, va a venir la pava, va a estar fuera ya, va a estar fuera ya, vale, bien, 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 corre Claire, corre Claire, venga, despacho, o sea, zona central, qué susto tío, qué susto, lleva una tensión en los abdominales, que es que no es normal, vamos, vamos, ahí, como no sea en ese despacho tío, no sé, como no sea aquí dentro, no sé, eh, se ha movido tío, no vale moverse de esa manera, bellaco, pero tampoco es aquí, pues mira, no sé dónde es tío, lo miraré, y lo buscaré, lo miraré y lo buscaré, sinceramente, vámonos, vámonos de aquí, vámonos de aquí, tira, 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 y la radio, ni puñetera idea, esta zona aquí, no teníamos que hacer ya nada más, era solo revelar la película, está revelada, lo otro no lo encuentro, así que vamos a tirar para adelante, y voy a dejar los tablones asquerosos, y voy a guardar, venga, vamos, ¿cuánto llevamos? media horita, poco más de media horita, tablones fuera, que abajo no me hacen falta, esto aquí, esto aquí, voy a hacer ácidos, voy a hacer ácidos, voy a hacer ácidos, con, no, 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 deja eso ahí, deja eso ahí, ahí, y pilla, de la otra, de la grande, y de la blanca, venga, combinato, y tuto, tuto presto, combinar, hay siete, dabuten, siete más tres, más 26 balas, y voy a dejar esto, voy a dejar esto, porque no quiero recargar la pistola, no quiero recargar la pistola, quiero que se me gasten, y llevaré el revólver, guardar, maravilloso, cuando se me gasten, dejaré esta pistola, y cogeré el revólver, y se acabó, y vamos así, con la llave, una planta, cuchillo, maravilloso, venga, corre, guarda, ¿dónde se guarda? Tío, viene Marvin, viene Marvin, corre, 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 corre que viene Marvin, 34 guardados llevo, qué tensión, menos mal que he matado al bicho de las alcantarillas, tío, menos mal, pero aquí Marvin yo creo que no puede bajar, que espero, por lo menos el Tyran no podía, corre tío, vámonos, vámonos abajo, vámonos abajo, pues nada, una gran decepción, una enorme decepción, el silenciador, no puedo decir otra cosa, o sea, me da igual que mantenga el punto de mira más, más fijo, por el contrapeso, y no sé qué leches, tío, me da igual, es que me da igual, yo lo que quiero es potencia de fuego, a ver la cámara, a ver la camarita, venga, vamos, vamos Claire, nos quedaba un pasillo por examinar, en la sala, que nos da acceso a esta puerta, la sala de descanso, esa creo que se llamaba, vamos, en cuanto gaste estas balas, esta pistola se va a la mierda, tío, también es floja, me gusta el láser, pero es floja, tío, vamos, yo soy Claire y le quito el láser, y se lo pongo al revólver, pero rapidito, aunque sea con cinta aislante, aunque sea con cinta aislante, vale, perdón, vale, ahora tenemos que salir de aquí, ir a la izquierda, y bajar por esta escalera, y nos da acceso a esto, que a saber, esa zona ya sí que es nueva, esa zona es muy nueva ya, venga, linterna Claire, por favor, nada, tío, la gestión de la linterna, en este juego, es malísima, tío, malísima, pero malísima, es automática, y que sea automática, es muy malo, cuidado, un miembro de Umbrella, hay peña de Umbrella, en las alcantarillas, tío, no tendrá balas, yo que sé, nada, tío, que me va a dar a mí balas, ahora se levantará, para comerme el cuello, eso sí, para eso rapidito van, ¿qué pasa? una cinta de vídeo, tío, la podíamos ver en la sala de guardado, esa, vamos, déjala por ahí, uf, alguno se va a levantar, tío, o todos, o todos, mierda, tío, mierda, y si no ahora, a la vuelta, cuando necesite pasar por aquí, a la vuelta, verás, ah, estos están acribillados, tío, a lo mejor estos son los miembros de Umbrella, que vinieron a por Birkin, y los reventó Birkin, los reventó, pero, pero a base de, de cuchillada, otra vez, tío, otra vez abajo, otra vez al agua, tío, otra vez al agua, había, en una de estas había algo, tío, pero no es en esta, a ver, ahora la cosa se pone ya seria, que no me salga ningún gigantón, por favor, sí, claro, claro, para mí, no, no, corre, 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 que viene, que viene, que viene, que viene, que viene, sube, sube, le voy a matar con esto, tío, antes me ha funcionado muy bien, ven, ven, vellaco, ven, 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 ahí, ahí lo tienes, tío, 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 gastando a lo tonto, me cago en la hostia, lo he gastado, tío, lo he gastado porque no se ha enganchado bien la aguja, tío, venga, venga, no, es que, es que no me conviene, venga, tira, 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 por favor, que no me salga otro, eh, que no me salga otro, por Dios, por Dios, tío, que oscuro, voy al fondo, que aquí hay cosas, que hay cosas, dámelo, todo, todo, dámelo, no, 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 qué susto, qué susto, corre, 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 odio estos bichos, odio mucho bicho esto, odio bicho mucho este, odio si mucho bicho odio, odio mucho odio, asco, caca, caca, no, 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 no me gusta esto, me ha corralado, me ha corralado, me ha corralado, me ha corralado, tío, me he corralado, no, hombre, corre, corre, hay que esquivarlo, Hay que esquivarlo, Claire, hombre, hay que esquivarlo Coño, vamos, vamos Joder, tío Joder, qué asco y qué rabia de bichos, tío De alcantarilla y de asco, tío Vamos, vamos, Claire, tío Tenía que haber pillado las bombas, tío Corre, Claire, corre Corre, aquí no hay nada y me va a pillar, ya verás Aquí no hay nada y me va a pillar Aquí sí hay algo y no me va a pillar Hostia, 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 corre, corre Corre, anda, corre, corre He perdido el cuchillo y todo, tío Ay, Dios, qué nervios Qué nervios y qué mal me ponen estos bichos Qué mal, qué mal, qué asco dan Y voy a tener que volver a pasar por ahí Segurísimo, tío, segurísimo Es que tendría que liquidarlos, tío Tendría que liquidarlos porque me van a dar mucho lío Mucho lío ¿Dónde estoy? Espero que no salgan del agua Espero Vale, 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 vale Ya sé dónde estamos, tío Ya sé dónde estamos Está todo azul Y en el piso de arriba Todo azul, no Claro, esto está rojo Claro que está rojo Porque tengo que venir por aquí Esto es una mierda, tío Voy a por bombas, tío Voy a por bombas Me voy a dejar coger y les voy a meter la bomba Por el tentáculo ese que sacan, tío Voy a hacer eso, tío Lo necesito Lo necesito Por aquí había una sala de guardado Venga, venga, Claire, eh Venga, Clarita Por favor Yo sé que estás tocada del ala Pero sigue Tío, es que aquí Ahora mismo Ahora mismo muy mal de salud, eh Muy mal de salud Tú quietecito ahí, eh Quietecito Muy mal de salud Y muy mal de objetos curativos, eh Pero muy mal Muy mal, muy mal No me gusta No me gusta la situación ¡Abre ya, hombre! Me pone de los nervios, tío A veces Más cuando estoy nervioso, tío Cuando estoy nervioso no me busques Tío, mira No, no, no Espera, espera Guardar eso Venga, las balas Voy a hacer balas, tío Voy a hacer balas Y voy a coger la... No sé qué hacer, tío No sé qué hacer Nada Estoy muy dubitativo Qué asco, tío Venga, anda Venga Venga Combina Es que no tengo nada, tío No tengo nada ¿Qué hago, tío? ¿Qué hago? Por favor ¿Qué puedo hacer? Pues coger eso ¿Qué voy a hacer? Pues coger eso Coger eso Y pillar esto Esto píllalo Esto píllalo Sí o sí Todo Y el cuchillo Todo, 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 todo Y esto, mira Una Y dos Por si acaso Venga Y voy a dejar esto Que me he calentado Voy a llevar la pistola normal, tío Y ya está A ver Cómo vamos de cosas No sé Pero estoy bastante Bastante nervioso Esto lo voy a gastar Ahora Y esto lo voy a descartar Venga No va mal No va mal Bueno, va muy mal Pero no pasa nada Descartar Yes Una verde Voy a apurar Voy a apurar De hecho voy a pillar una roja La voy a combinar Y ya está Mi última hierba roja, tío Mi última hierba roja, tío Bueno Tengo sprites, eh Pero Pero bueno Va Va Vamos Vamos Al lío Vamos a quitarnos objetos de encima Ahora tiro la llave a tomar por culo Y guardo partida, tío Y vamos a dejarlo aquí Después de este vídeo Estos son los soldaditos ¿Es William? Sí, es William Es William Es William acribillando a los soldados de Umbrella Que han ido a por él Y esto nos enseña que las ratas Se comen el virus Se comen el virus Son portadoras del virus Y lo reparten por todo Raccoon City Por todo Raccoon City Yo también me alegro de haberlo visto Descartar Ah, mira La llave ya me la había quitado Vale Vale Voy hasta arriba de bombas, eh Me voy a dejar pillar Y les voy a meter la bomba en la boca, tío En serio lo digo, eh En serio lo digo Bueno Voy a intentar esquivar Si puedo esquivar Pues lo esquivo Y si me cogen Se comen una bomba Pero como está escrito Como está escrito Así tal cual No sé, tío Este capítulo La verdad Se me ha dado fatal, tío Me han golpeado mucho He perdido mucha munición No sé No me ha gustado nada Este capítulo No tengo ni una llave Yo creo ya No sé ni dónde tengo que ir Eh A ver Me hace falta Otra Otra de estas, tío Me falta una Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Tengo todas Pero si es que tengo todas Coger Venga, va Venga, va Pues nada En el siguiente capítulo Vamos a investigar El puzzle este Del ajedrez Y de momento Vamos a dejarlo aquí Y ya en el siguiente capítulo Nos organizamos bien la vida A ver qué hacemos La verdad que estoy Un poco mal de inventario Y un poco mal de curación Necesito objetos curativos Para aburrir Porque está la cosa Muy complicada Muy complicada Dicho esto En el siguiente capítulo Investigamos bien En la zona que nos hemos dejado atrás Que hemos ido muy rápido Hay una zona que se ha quedado roja Y temo que ahí haya algo importante E interesante Por ahí podemos avanzar ya Porque tengo todas las piezas del puzzle Pero De momento Vamos a quedarnos aquí Que ha sido un capítulo Muy estresante Muy agobiante Y muy cerdo Ha sido un capítulo Cerdo Y asqueroso Y de yaco Ha sido así Así que nada Agradecer A quien esté haciendo seguimiento Del canal Y de las series Como siempre digo Y en concreto De Resident Evil 2 Que estamos con él Así que muchas gracias Y un saludo A todo el mundo